Geraldine Cunto, ella es nuestra productora, es diseñadora de modas. Ella formó toda su carrera afuera, estudió en Nueva York y en Italia. A ver si está Gerald. Sí, hoy me puse plumas. Plumas de marabú. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Atrás tenés una obra tuya, me encantó. Tuve que improvisar un nuevo escenario, así que espero que esté a la altura de las circunstancias. Me encantó una obra tuya de gran formato, porque en general veía más pequeñas. No sabía que hacías obra grande. La tengo en la casa de mis padres, donde estoy ahora. Ella es artista, también ilustradora. Estaba hablando de tu formación en Nueva York y en Italia, nos contaste un poco eso, cómo fue que empezaste. Te hago una breve, 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 para no tardar. Yo estudié en Nueva York, en el Fashion Institute of Technology, y después hice la segunda parte de mi carrera en Italia, en Florencia, donde me especialicé en textiles de alta tecnología y cueros en general, marroquinería. Y tuve la suerte de trabajar para Salvatore Ferragamo cuando estaba en la facultad y cuando me recibí también. Así que te hice una síntesis muy rápida. Sí, ahí, pero fueron varios años y ahí gestaste toda tu formación, que después viniste a la Argentina y trabajaste varios años en La Martina, y como que revolucionaste esa marca y le diste como una proyección internacional, ¿o no? Fueron 12 años en La Martina. Desde que volví en 2007, 12 años después, fue un camino de muchísimo aprendizaje, de muchos desafíos y desarrollos que íbamos aprendiendo todos juntos, pero fue increíble la experiencia de una marca argentina que logre un posicionamiento mundial, quizá la única. Y poder tener que competir al mundo fue una experiencia increíble. Y ahí como que empezó tu unión con los caballos, porque bueno, La Martina está relacionada mucho con el polo, y ahora estás relacionada con las carreras, con el surf, es como que todo te fue llevando un caminito. Es cierto, un poco, digamos, la parte del polo eran eventos y equipamiento y desarrollos para los jugadores y los equipos y los clubes y demás, y siempre como que el caballo fue una figura, desde hacer monturas hasta de todo. Y la conexión con el hipódromo se dio mientras yo estaba trabajando en La Martina. De hecho, fue el primer desfile que se hizo en el hipódromo, se hizo con La Martina que participó, y fue como un iniciarse en involucrarse. Esa unión de la moda y los caballos y el hipódromo, o sea que, ¿lo hiciste vos en qué año fue eso? Eso fue en el primero de mayo de 2016. Vero Quintana, la mastermind de todo esto, fue quien me dijo, che, ¿por qué no hacemos algo? Pero fue una cosa que nadie se había, no sé, era incierto, no había un protocolo para hacerlo. Y nos animamos y lo hicimos y fue increíble. Es que de las galerías pasarelas y de las escaleras pasarelas, como hoy podemos ver los desfiles en el hipódromo. Hola, Vero. Ahí está, Vero. Sí, suerte, enganchó justo cuando hablábamos de ella. Muy bien, muy bien. Contame, para la gente que no sabe mucho, ¿qué es Hatch Show? ¿De qué se trata esta feria? Bueno, Hatch Show es un espacio que cubre, o sea, de diferentes variables, pero un poco es un espacio de moda dentro del hipódromo durante las carreras. O sea, la idea es promover y acercar un público distinto a las carreras y asociarlo con el lifestyle y el glamour y la elegancia que la actividad tiene en el mundo. O sea, hablando de desde Inglaterra, Royal Ascot justo se está corriendo estos días y está bien sin público esta vez, pero es característico de los sombreros y los vestidos y las mujeres y la elegancia de cómo todo el mundo va a las carreras. Entonces, la idea era traer ese concepto y revivir esa magia y ese glamour que el hipódromo lo tuvo en su pasado y, bueno, era nuestra misión como involucrarlo y atraer un público distinto y darle el espacio también a diseñadores y creadores argentinos y posiblemente del mundo, ojalá, para también estar presentes y tener un espacio donde mostrar sus creaciones en el contexto ideal para un sombrero, porque lamentablemente por ahí no tenemos tantas ocasiones de uso de un sombrero como sí de otras cosas y el hipódromo es como ideal. Hay que estar al aire libre, son varias horas que hay que estar al aire libre, está bueno. Y a vos siempre te gustaron los sombreros, contame tu pasión personal por los sombreros, como es que surge, como símbolos. Me encantan. Me encantan, me gusta usarlos y, no, por ahí no, no, es una de las pocas cosas que quizá no sé hacer con mis propias manos, sí sé, o sea, hago ropa. No lo podés hacer todo, Gerardo. No, pero hice un... Ella quiere hacer todo, ella se encarga del diseño, de la gráfica, de la edición, de todo, no se puede. Los sombreros los dejamos para las sombrereras que hay muy buenas en Argentina. ¿Viste que a veces, como vemos, qué cantidad de sombreras que no teníamos ni idea que existían y que trabajaban, no? Eso es un poco lo que me dice. La carrera en sí, o sea, yo me acuerdo de cuando yo estudiaba en la universidad, era una carrera aparte. Yo estudiaba Fashion Design y Millionaire, era una carrera de cuatro años, con una currícula de la misma forma que nosotros estudiábamos. Y creo que se le daba la formalidad igual, pero no se me ocurrió estudiar eso a mí, pero es muy apreciable y es una técnica y requiere de un montón de conocimiento desde lo artesanal hasta lo industrial, igual o más complejo aún que quizá la indumentaria en sí. Sí, y por ahí no es hacer un cap, la gente asocia el sombrero con algo simple, pero es un arte milenario realmente. Que ojalá podamos visualizar más y poner de moda que la gente use el sombrero, siempre digo lo mismo, hay como mucho prejuicio del qué dirán o mirar lo que se puso y esas cosas, que nos da vergüenza, ¿viste? Yo era el que es como, me lo llevo en la mano y después si veo a alguien con sombrero me lo pongo. ¿O no? Ah, tal cual. O si no le decís a una amiga, dale, ponételo así vamos las dos con sombrero y es como... Y te sentís un poco fuera de lugar sin nadie más con... Porque todos nos miran, todos y todas, ¿viste? Entrás con un sombrero y es como... Pero es divertido usar, o sea, a mí me gusta disfrazarme y, digamos, no me molesta para nada, al contrario, lo disfruté toda mi vida, pero está bueno ver a la gente que de repente te pregunta, che, ¿y qué sombrero me pongo? Algo que capaz que nunca consideró en su vida usar. Sí. Lo está pensando al menos. Y tiene algunos... Cuando llega el hat, es, ay, ¿qué me voy a poner? Y se pone nerviosa, ¿sí? Es como... Exactamente. Y lo bueno es que tienen ese lugar, o sea, tienen una feria establecida en el hipódromo que ya va por la cuarta edición donde, digamos, pueden como comprarse el sombrero, que esa es la idea también. Aprovechar el lugar donde estás viendo que todo el mundo, o sea, todas estas diseñadoras y diseñadores se prepararon, produjeron y tienen ahí su lugar de exposición. Y también tenemos el concurso, así que siempre que contamos que se tienen que animar. Porque después, si no, se van a perder los premios. Contanos nuestro jurado que tenemos este año. Este año tenemos un jurado de muchísimo nivel, o sea, con figuras como Vero Ibaldi, que es un referente para quienes somos diseñadores. Entonces, desde el inicio, me acuerdo que iba a ver su local en las galerías Larreta, ahí en la calle Florida cuando era estudiante y volvía a Argentina. No sabía eso. Tenían ella y varios diseñadores independientes de aquella época, como los buenos. Tenían sus pequeños localcitos ahí. Y bueno, hoy está a cargo del Centro Metropolitano de Diseño y es un referente del diseño argentino con una visión y un estilo muy propio. O sea, que tenerla ella dentro del equipo de jurados es increíble. Nunca estuvo, ¿no? No. Ah, pero no la conozco. No. Después tenemos a María Victoria Díez, quien es la brand manager de Chanel en Argentina. Y sí estuvo la edición pasada, en 2019. Y bueno, ella es un ícono de elegancia, realmente. Tal, aparece ella, decimos, nunca ni le gozamos. Llega ella, ya está. Uno viene de correr, tipo, a la pasarela acá, allá. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner? Llega ella y chao. Quedamos. Ya está, olvidate. Más o menos, pero siempre está impecable. Es de esas personas que yo creo que no se duermen paradas, no se arrugan, no transpiran. El último, el primero, el último detalle. Está impecable. Sí, yo fui a verla la vez anterior y le dije, me pongo estileto o me pongo botita en mi hijo, ¿no? Tienes que ir con estileto de cromana, doblar los pies. No importa, te vas con estileto. Así que me puse el estileto. No importa. Después, tres días de recuperación. Sí, no, me quedaron los pies terribles, pero una mujer elegante tiene que estar con estileto. Exactamente. Y bueno, y después la tenemos, por supuesto, a Laura Nottinger, nuestra curadora. Nuestra curadora también. Es nuestro gurú de los sombreros. Laura es un orgullo internacional. O sea, ha diseñado sombreros para figuras en todo el mundo. Realmente, o sea, es un privilegio poder contar con ella desde el inicio. Sí, es la uno. Yo le digo que es la uno. Total. Curcidamente es la uno. Es la que nace, o sea, uno piensa en Millinery Argentina y piensa en Laura. O sea, es como la Philip Tracy de Argentina, no sé, por decir algo. Sí, totalmente. Y es pura humildad y muy generosa con todas sus alumnas. Y bueno, esperemos tenerla algún día en una entrevista. Sí, creo que sí en la lista o no. Tiene que estar ella pronto. Sí, sí, pero es muy estrella, no nos da la nota. Está bien. Pero tanteando a ver cómo queda todo esto. Y después... ¿Qué otro jurado hay? ¿Ya tenemos todos? Ay, ¿sabés qué? Esto me va a costar carísimo porque me parece que hay alguien más... No soy jurado. No soy jurado. Jorgito Riz Díaz, dice Vero Quintana. Jorgito Riz Díaz es un jockey argentino que vive en Estados Unidos que es lo máximo del mundo. Es adorable, lo quiero mucho y es un genio que se haya tomado. ¿Y va a ser jurado? ¿Lo acaban de anunciar? Sí, puede ser jurado. Muy bien, Jorgito. Ojalá, ojalá. Lo acaban de anunciar como jurado. Así que... Y sabe, si está por todo el mundo, sabe de sombrero. Está en las mejores carreras, seguro. Mirá, tenemos una primicia, Gérald. Ahora, lápiz en mano. Y mirá que me anoté cosas, pero no me acuerdo si... Vero Quintana dice Vero y Valdi. Sí, ya la nombramos a Vero. Bien, pero... ¿Soluz? No, me parece que no es parte del jurado en esta ocasión. ¿Me estoy las patas, estás diciendo? No, no, pasa nada. Pero bueno, tenemos... O sea, son tantas las actividades. Tenemos que hablar de nuestra embajadora, que tenemos una embajadora. Bueno, Neki es lo máximo. Tiene una foto de nuestra Neki, querida. Neki, o sea, nos acompaña desde el principio. Ahí está Laura. La saludamos también. ¡Ay, Laura! Estuvimos hablando de vos. Sí, Vero. No me olvidé de nadie. ¡Hola, DJ! Y Patricia Doria, es verdad. Ahí lo dijo Vero. Patricia Doria es docente en la Universidad de Palermo, que también es posible que sea jurado. Teníamos un tema con un viaje de ella a Europa, pero bueno, toda esta situación cambió. Si no está confirmada, puede ser que esté. Exactamente. Pero... Bueno, metimos un breve a la gente acá. Para, volvé a poner esa foto. La Neki que está acá en la Villa Hípica. Para aumentar un paso más a nuestra apuesta de realmente unificar, porque no es usar el hipódromo como un lugar y que nadie sea consciente de que hay carreras. Para realmente unir los mundos, decidimos armar una producción especial con Neki en la Villa Hípica del Hipódromo de Palermo, donde vos también estuviste y Laura también. Conta que es la villa, es donde están los caballos. Exacto, es donde viven más de mil caballos que están en el canal. ¿En serio? ¿Más de mil? ¿En serio? Y nos estuvimos... ¡Mira, gigantesco! Yo cuento que empecé a caminar de la entrada y no llegaba más. Y digo, claro, si hay mil caballos... Exactamente. ¡Por eso! Esos lugares... Bueno, tuvimos la suerte de que el Estud Rubio B, gracias a Sol, nos dio la bienvenida. Se abrieron las puertas y nos dejó jugar ahí. ¿Cuántos Estud hay? Un montón. No, ¿cuántos hay? No te sabría decir. Pero muchísimos. Este es uno de los más importantes y más grandes y es como un quirófano. Es perfecto, es súper cuidado. Y bueno, estuvimos haciendo esa producción junto con Sol, Neki y Carly Echechuri, que es el entrenador de ese Estud. Uno de los entrenadores más importantes de Argentina. Y fue increíble esa producción. Ay, a mí me encantó. Yo primero a la Villa Ípica no quiero ir, después me encantó la Villa Ípica. Porque estaban los caballos hermosos, súper amistosos, los tocábamos, besábamos los caballos. Exacto. Esa parte es linda ver. Y fue, lo hicimos desde, digamos, con vista a la pista, pero desde otro lugar que no es el típico. Es como donde realmente en el día a día se trabaja y está toda la acción, es el corazón de las carreras ahí. Y poder haber llevado ese mundo a ese lugar fue increíble realmente. Fue algo que se ha hecho. Tenemos que volver. Ahora siempre vamos a hacer una producción. ¿Cuánto? Cuando se pueda volver será increíble. Y acá tengo la imagen de, este es el último desfile. Sí. Contanos de nuestros desfiles que siempre hay como un show y siempre, no es como una pasarela solo, ¿no? Es un mega desfile. Mirá, el día, el primero de mayo es un día muy importante para el hipódromo y para la actividad hípica en Argentina. Porque se corre el Gran Premio República Argentina, que es una de las carreras más importantes del año. Entonces, no es una fecha cualquiera. Y es todo un desafío logístico armar un desfile entre carrera y carrera. O sea, es quien por ahí va y lo ve sentado, no se imagina, digamos, todo el trabajo que hay detrás para sincronizar eso en tan poco tiempo. En este caso, trabajamos en 2019 junto a la Universidad de Palermo, una selección de alumnas que prepararon sus diseños para la ocasión y se acompañaron como en sinergia con las diferentes diseñadoras de sombreros que trabajaron en tándem con las chicas para armar un total look curado por Laura, siempre bajo su ojo y bajo su ojo crítico. Y bueno, y se armó este desfile increíble que en el 2019 tuvo como el adicional inesperado de contar con la fundación de Maximiliano Guerra y todos sus alumnos haciendo una coreografía en simultáneo al desfile que fue algo mágico realmente. Sí, yo lloré todo el desfile. Fue espectacular. O sea, parecía uno ver las fotos... Fue súper emocionante. En el momento, por ahí, en la excitación de que todo salga bien, de que no te falte nada. Pasa tan rápido ese momento del desfile. Se me pausó un segundo, perdón, no sé por qué. Sí, no, está bien. Ok. Estamos bien. Perfecto. Estábamos hablando del desfile. Sí. Bueno, eso es lo que nos trae mucha repercusión y prensa al evento, ¿no? Porque es como donde se visibiliza más todo el trabajo de las sombrereras y se luce. Totalmente. Si bien tienen su stand y su lugar para exhibir sus productos todo el día de carrera, que es realmente todo el día, ese es como el momento cúlmine que después se inmortaliza por la difusión que tiene, la prensa que está acompañada y todo el, o sea, todo esa comunicación por la que trabajamos muchísimo antes y después también. Muchos meses antes se trabaja para cada evento. Exactamente. Y este año, este año, un montón de meses antes, más, lo que va a hacer este desfile. Este año hay como más sorpresas, o sea, hay una sorpresa en la que vos estás involucrada directamente. ¿Me la contaron? ¿Me la contaron? ¿Me la contaron? Unos sombreros intervenidos por ahí, tuvimos la suerte. Este año vamos a sumar arte a la feria, que eso me encanta, sumar artistas y arte. Conta un poco de la mano de Lago Marcino. Tenemos, por un lado, o sea, Lago Marcino nos donó sombreros de fieltro, sombreros reales. Contemos un poco qué es Lago Marcino. Lago Marcino es quizá una de las empresas de sombreros más importantes del país, si no es la más importante. ¿La más antigua? La más antigua es como de 1885, si no recuerdo mal. Y son, digamos, hacen los sombreros más clásicos que se te pueda ocurrir, pero de todo tipo. Continúan la tradición de producción, hacen los sombreros como se hacían en el 1800 ellos. Sí, no quiero como hablar de tecnicismos. Laura es la voz autorizada para esto. Laura, ¿qué dice? A ver si dice algo. Yo creo que sí, son los sombreros, los mejores sombreros de la Argentina para mí son los de Lago Marcino. Exactamente, exactamente. Y bueno, ellos van a estar intervenidos por diferentes artistas, por Celedonio, por Milo Noquet, por Eugenio Cutica, por Robsé, por Marino Santamarina, por Leonardo Sibori y por... ¿Quién me estoy olvidando? Creo que de nadie. No, no, ya todos, son seis. Y los vas a estar curando, vos sos la directora artística, así que... Ay, sí, qué nervios. Pero es una acción que está súper buena, que los sombreros van a ser rematados. Y van a, o sea, el beneficio de ese remate va, o sea, en favor de las Fundaciones con Mujeres, que es nuestro partner estratégico desde el inicio del Hat Show. Sí, que nos acompaña siempre. El 50% es para la Fundación y el 50% es para los artistas que aportan su trabajo y eso está buenísimo. Totalmente. Y lo más importante es que, o sea, no me quiero olvidar de ninguno de los temas importantes. Lo que van a ser esos sombreros intervenidos, dice Laura, sí, van a ser espectaculares. Ahí va a haber... Yo quiero decir... Eso, esperamos que haya un gran remate que se van a... Yo, yo quiero... Ay, quiero un remate que lo haga Toni. Toni, Toni no está. Toni, ¿no estás viendo? Y debe estar con Vero, espero. Y ya lo comprometemos para hacer el remate. Sí, Toni, quiero que me haga el remate que me gusta. Yo quiero el de Celedonio. Ya pongo... Sí, ya hay varias. Mi oferta virtual por eso. Sin duda, muero por ese sombrero. Debe ser increíble. Contar con todas esas artistas dentro de nuestro equipo es algo que... Un sueño. Sí. Eso creo que es la novedad de este año, así que estamos muy felices. Quiero que me cuentes tu momento Hatshow. Ese momento inolvidable, esa anécdota, ese... Contame. De los tres que vivimos. Es muy gracioso porque ha habido momentos de todo tipo. Me acuerdo uno que estabas vos con tu selfie stick. Fue el año en 2018, en diciembre. A ver, ¿te acordás? Que llovía. ¡Oh! De repente estábamos todas peinadas con tacos. Éramos pollos. Y de repente se largó a llover y era subir a la gente a un salón. No, bueno, ahora volvió el... O sea, dejó de llover. Paraba de llover, bajábamos. Vuelvan a subir. Vuelvan a subir. Nunca tuvimos los fascinators, ¿eh? Siempre intentando estábamos. Vos tenías un sombrero que era un hipódromo mismo. ¿Te acordás que te habías hecho un tocado? Que era el hipódromo, que era de cartón y se me mojó y me empezó a pesar. Y yo me acuerdo que ya no me daban los pies, no me daban la vida. Y había obras de arte de una galería, Arte Norte Argentino, que nos había... También nos estaba acompañando en aquella ocasión. Y nos dijeron... ¡Dijays! Cuidado que no se apoyen en los cuadros. Y yo sin micrófono tuve que empezar a gritarle a la gente, por favor, no se apoyen en los cuadros. Y era... Parecía una escena sacada de una película de Fellini, pero fue increíble. Creo que ese fue uno de los momentos más graciosos y más surreales de todas las cosas que hemos vivido. Creo que ese fue muy bueno. Tal cual, ahí dice Roxana... El desfile de Laurencio Adótera, que al final lo terminamos haciendo en el Salón Oval. Exacto. Acá tenemos una foto juntas, ¿no? Vamos a cholulear. Esto fue en San Isidro. Eso fue cuando llevamos sombreros a San Isidro. Vos parece que tenés un arma. Es gracioso porque andaba como armada. No sé. Eso le está bien. ¿Cuál es un arma? Una de 38 años. Es que bueno. Ese día también es como el desafío de estar en tacos en el set. Ay, sí. En el pasto, porque acá no hay veredita. No, no. Me amputan los pies después. Contanos de tus tapones especiales para los tacos. Ay, sí. Porque ahora, para que no me pase esto, tengo unos tapones para los zapatos para no enterrarme en el pasto. Así que para la próxima no me voy a enterrar. Ahí vino. Ahí vino Toni. Vamos, Toni. Lo tenemos que comprometer para que remate esos sombreros de autor. Toni, ¿nos haces el remate de los sombreros de intervenidos por los artistas? Ya va a contestar. Ya va a contestar. Esperemos que sí y este video se va a salvar para... ¿Tenés alguna mujer referente en tu carrera, en tu vida, en tus diseños? Mirá, si te tengo que decir, por ahí, desde mis inicios en esta profesión... Como diseñadora... ¿De dónde es ella? Sí. Ella es inglesa y, bueno, su marido era el manager de los Sex Pistols. Y ella era maestra de escuela en los años 60 en Inglaterra, hasta que se reveló, digamos, y abrió un local. Y fue quien inventó el uso de los alfileres de gancho en las remeras. Y todo el estilo punk lo inventó ella en esa época. Y sigue vigente. O sea, que el hecho de que siga vigente al momento de hoy, que tiene más de 80 años, la hace un mito viviente. Pero debe ser una reina. Y es mi preferida de ser cómodo. Tuve la suerte de conocerla en su local de Irán hace un par de años atrás. Te choluleas que más. Foto le pediste. Foto le pediste. No, no, no sabe. No es mi estilo, no me animé. Pero sí la saludé. Ya sé que no sos. Pero era ella, le tenías que pedir. No. Yo estaba trabajando en esa época. Tony, te está diciendo que se compromete a hacer el remate. Desde el día uno. Revenidos. Gracias, Tony. Desde el primer día dice que nos va a hacer el remate. Gracias, Tony. Te queremos. O sea, es muy bueno que yo siempre tuve como una visión internacional de las cosas. Por suerte tuve la posibilidad de estudiar afuera, de tener compañeros de todo el mundo, que hoy están desperdigados por el mundo. Muchas amigas japonesas, americanos, europeos, de todos lados. Y eso te da como otra visión, por suerte. Y yo estaba trabajando en La Martina, en el showroom de Milán. Y me crucé, porque literal el local de Vivian estaba del otro lado de la calle. Y entré a reventar todo mi sueldo en una cartera y en una pulsera. Pero porque estaba ella atendiendo ese día. Porque un amigo trabajaba ahí y me dice, tipo, está aquí la marina. Vení de que está atendiendo. Y salí corriendo y dije, o sea, no puedo ir a mirar. Tengo que comprar algo. No, claro. Aunque sea una billita. La pena. Una fiel de gancho te compraste. No, me compré una pulsera y me compré una cartera que se la arreglé a mi mamá. Pero es como salir del local con las bolsas y poder decir, tipo, hola, la saludé a Vivian, no tiene precio. Pero ahora se saluda re tímida. Yo, pero se pido fotos, imagínate que la llevo a encontrar. Pero bueno, igual, es un mito. Claro, es un mito viviente ella. Qué grande Tony, Laura, todos que se sumaron a la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias. Sobre todo, Tony, que es nuestro nexo con el mundo de las carreras. Con el hipódromo que nos abre las puertas todos los años de nuestra feria. Sería absolutamente imposible sin su amigo. Que nos da ese escenario maravilloso que es el hipódromo de Palermo. Exacto. Ahora Juan le manda. ¿Quién es Juan, Gerard? Tony está mandando un abrazo a Juan. Ahí me, ah no, me parece que tiene que ver. Estaba conversando con Laura simultáneo. Sí, no nos están escuchando. Están hablando entre ellos, Gerard. ¿Te diste cuenta? Los espectadores hablan entre ellos. Yo tengo como espectadores amigos míos que están metidos. Sí, estaban reclamando recién. Desde Emilio, que le debo disculpas por no haber ido a su casa todavía. Por no llamarlo y todo. Y a Cris, mi mejor amigo que está desde Miami conectado. Me muero de emoción cuando lo vi sumarse. ¿Tenés a alguien que agradecerle en tu carrera? ¿Querés agradecerle a alguien? Mirá, si te tengo que decir, o sea, en primer lugar, o sea, a Lando Simonetti, a Gachi Ferrari, y los dueños de la Martina, porque me acuerdo que yo recién había vuelto a Argentina por una cuestión familiar, y llegué a su oficina y, digamos, me dijeron, bueno, empecé a trabajar mañana. Y yo decía, acabo de llegar a Argentina, no entiendo nada de nada. Y fue como una montaña rusa desde el primer día, increíble. Y confiaron en mí, y no sé, algo vieron que les dio cierta confianza. Venían con ideas de afuera. Claro, me mandaron. Sí, cuando venís a visitar con nosotros al mes, estaba yendo a Italia con ellos, y fue como de ahí nunca paró la locura, la locura bien, ¿no? De trabajar y de crear y de ir como, o sea, ellos me enseñaron el trabajo duro y que no hay horarios, no hay nada. O sea, cuando uno está comprometido con algo, estás de lleno. Si no, ni te molestes en trabajar. Y así lo haces hoy en día también. Es que no sé hacerlo transformar. Todo el día, la hora que le preguntes, ella está dispuesta para contestarte y trabajar todos los días, sea domingo, dos de la mañana, le preguntás y ella te responde. Es que es así. Esto es oficio y es una manera de trabajar que no todo el mundo tiene. No sé otra, ¿no? No conozco otra. Desde el principio siempre fue así. O sea, también a la gente de, o sea, a mí. Es lindo ser agradecida y agradecer en estos momentos a la gente que nos ayudó. Por eso siempre hago esta pregunta. O sea, me queda chico. O sea, a ellos, por un lado, por supuesto, a Vero y a Toni que confiaron en mí y siempre, o sea, fueron avanzando y dándome consecuencias. Desde aquel primer desfile de la Martina te quedaste ahí en el hipódromo. Sí, fue, o sea, fue el primer paso y después aprender de las carreras. Porque una cosa es ir al hipódromo y tipo, qué lindo, me saco la foto y no tengo idea. Y otra es empezar a aprender. Te metiste bien en el tema, en el tema de los caballos, de la crianza, que es tan complicado. Y sabe todo ella, sabe de caballo, yo siempre le digo. No, sabe todo. No, no, nada, pero es como que tratás de aprender. Y es genial que vemos gente de la actividad que se está sumando a este chat. Y eso tiene un valor enorme porque es unir los mundos. A mí me gusta lo multicultural. O sea, desde haber ido a una universidad donde eran todos los alumnos de diferentes lugares del mundo. Y trasladar eso a hoy, estando acá, donde la gente se mezcla de actividades distintas. Enriquece un montón la visión. El año pasado hubo un desfile de camisetas de jockey. Digo, no, contame eso. Que eso como fue una fusión entre la moda y diseñar para... Son tan lindas las camisetas de los jockey. Me encantan. Sí, tuvimos, o sea, uno de los proyectos que armamos, gracias a, de vuelta a Toni y a Vero, que fueron los que idearon esta cuestión. Es un stud de una caballeriza de mujeres que se llama Stud Las Diosas. Y gracias a Lila Gutiérrez y a Eugenia Basualdo de la Universidad de Palermo, que siempre nos acompañan en todo, dijimos, bueno, vamos a armar. O sea, el jockey tiene que correr con una chaquetilla, que es la camiseta y su casco. Es como un combo de diseño. Y dijimos, hagamos un... Involucremos a la universidad, involucremos a estudiantes jóvenes que quizás nunca fueron al hipódromo. Un gran desafío. Enseñar para el deportista. Porque es un gran desafío. Tiene toda otra... No solo moda, sino también tiene otra... Porque por ahí era entender que, no sé, el detalle pequeño, que por ahí sí tiene una prenda normal, en este caso no va, sino que tenés que ver al jockey a la distancia, en movimiento, entre otros. Y entender todas esas complejidades fue increíble. La experiencia de estar con las chicas, enseñándoles, mostrándoles ejemplos, y después armar un desfile donde se seleccionó el diseño ganador y tener a los jockeys aprendices del hipódromo de La Plata como modelos, en vez de modelos mujeres normales, entre comillas, tener modelos genuinos que desfilaron eso. Y después haber podido llevar, o sea, llevar gente del hipódromo, como Toni, como el entrenador del stud, como el... O sea, personas muy importantes de la actividad, a la Universidad de Palermo a elegir este diseño, y después llevar a la Universidad del Hipódromo el 7 de marzo pasado, a mostrar sus creaciones en el contexto real. Nos queda pendiente el debut de ese stud, pero bueno, esperemos que sea pronto. Ay, sí, un beso para todas las diosas, que algunas las conozco, las quiero. Sí, sí. Así que le mandamos un beso a todas las diosas. Bueno, Gerald, nos pasó rapidísimo. Bueno, re rápido. Espero no haberme olvidado de nada. Ojalá que no. Creo que estamos... No, no estamos olvidando de nada. ¿No? Cubrimos todos los temas. Perfecto. Gracias a nuestra productora, que está en todo. A cualquier hora, cualquier día, le preguntamos algo, déjanos resuelte. Gracias, Geraldine. O le pido un like, o le digo, che, no me gustó el color, y ella me lo cambia. Rápido. Olvido, quiero ver si está el color, y ella me lo hace. Casi me olvido, y es muy importante, desde el lugar de diseñadora también, a todas las diseñadoras que nos acompañaron, y nos siguen acompañando en el hat show, porque de nada sirve toda esta acción si ellas no están presentes. Y creo que se merecen un trabajo especial. Mostra el cuadro, Geraldine. Mostra el cuadro. ¿Se ve? Es de mi clara. Tu mamá está por ahí, un beso. No, no, la escondí. La escondí. La encerró a la madre, les cuento que la encerró, porque la madre habla mucho. Es la antítesis. La madre habla mucho. Dejala escapar un poco. Quiero agradecer, bueno, al Hipódromo de Palermo, a Eco Mujeres, a la Universidad de Palermo, a todo el equipo del hat show, que siempre está presente, a todos los diseñadores, las sombrereras, los sombrereros que son las estrellas de nuestra feria y del hat show. Quiero agradecer a DJ Negric, que musicalizó todo este vivo, y ahora nos vamos a despedir con una canción que la he alimentado siempre, y vamos a bailotear un rato. Así que somos generosos. No me vas a bailar, por favor, porque no. Soltá a tu madre, soltá a tu madre que baila. No, no. Soltá. Contá el cuadro que está atrás, y con eso te cierro, es una mezcla entre Oscar Wilde y Elvis Presley, que tiene que ver con la canción de cierre. Sí. Por eso, cuando estaba buscando un lugar en esta casa, dije, el cuadro de Elvis, y ahí está. Es como un Elvis Oscar Wildeado, básicamente. ¿De qué año es esa obra? Es vieja, debe ser del 99, 2000. Guau, me encantó igual. Ese año estaba... Acrílicos. Me parece, después ahora estás más chiquita, es como la figura entera más chiquita, me encanta eso, eso, figurativo más grande. Hay que volver, hay que crecer, hacer las cosas más grandes. Será un beso enorme, muchas gracias, y bailotemos un poco. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, la tarea? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nectinia, todos los gracias. Gracias DJ Negri. Muchísimas gracias a todos. Un placer. De verdad, me encantó. Esto es lo más. Bailátele, bailátele. Es muy hermoso, hay que ser que me conozcan. ¡Eh, Misaki! Por favor. ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Gracias!